Colgados para leer y tendederas literarias son algunas de las iniciativas que se desarrollarán durante la etapa estival por parte del Centro de Promoción Literaria Florentino Morales. Bueno, iniciando el verano siempreero desde acá, desde nuestro precioso boulevard, con una acción de promoción del libro y la literatura desde el Centro Provincial del Libro y, por supuesto, oficiado por nuestro Centro de Promoción Florentino Morales. Estamos iniciando con el escritor e ilustrador Miguel Pérez Valdés una acción colgados de papel. En estos colgados son libros que nosotros ponemos a la disposición del público, le damos promoción, los divulgamos de manera muy interactiva, muy individual, muy personalizada. Y entonces, después la persona selecciona el libro que más le llama la atención y se lo puede llevar a su casa. Es un regalo, una cortesía del Centro de Promoción. El boulevard Cienfueguero, comunidades de la cabecera provincial y cada municipio recibirán el apoyo de varios escritores y promotores durante estos meses. Sí, hay tres espacios donde vamos a estar por el Centro Provincial del Libro, que es aquí, desde el inicio del boulevard, esté colgado. La tendedera literaria, que voy a estar con Beatriz Bernal, Magaly Bernal, con Magaly Bernal. Y el pedal de papel que lo vamos a hacer en la Cien Casitas, allá en Reina, que voy a estar con el escritor Joandi Santana. Son tres acciones que yo realizo con varios escritores y, bueno, hemos seleccionado algunos de ellos para estar en este inicio del verano. Pero nos vamos a mezclar un poco también con las artes escénicas, porque pertenecemos a ellas, con la HS. Vamos a estar aquí en el rapidito, dentro de un ratico también, haciendo un poco de animación. Es decir, que todas las artes están acá, de alguna manera, representadas en este inicio del verano. Y estas acciones de promoción de lectura, tan importantes para julio y agosto y para la vida entera. Este 2023, el Centro Provincial del Libro convierte a la literatura en protagonista, con el desarrollo de numerosas actividades, entre las que se planifican miniferias del libro, presentaciones y otras propuestas. Aliana Armas Enríquez, Notisur.